Entramos con el concejal Alfredo Morán, del bloque justicialista del Honorable Consejo de Liberantes de San Rafael, quien ha sido actor de una importante ordenanza que ha sido aprobada y que busca el reconocimiento de pioneros, de vecinos destacados de una zona muy importante de nuestro departamento como es el Tropezón. Bueno, como usted lo dice, es algo que se pidió a pedido, mejor dicho, de toda la gente del paraje del Tropezón y en especial con la Unión Vecinal y el Club Deportivo y Cultural del Tropezón que en las notas de pedido están las firmas de dichos vecinos y también los sellos de dichas instituciones. Porque esto surgió hace muchos años donde se puso el número de las calles, fueron anumeradas, pero llegaban y no sabían a quién buscar, la gente los pedía ese reclamo y un día hablando con los vecinos en la Unión Vecinal me citaron a esa reunión y me propusieron de que pusiéramos el nombre porque había en unas calles como Calle Maestro de la Reta que ya tenían su nombre, Cruz Orozco, y las otras estaban solamente anumeradas. Entonces surgió la idea de ponerle el nombre de gente que han vivido toda su vida en la zona y que son reconocidos por todo. Así que eso surgió así y por lo tanto se logró hacer esa ordenanza a pedido de todos ellos y se está llevando adelante en este momento como han surgido fundadores del Club del Tropezón que tienen su nombre, gente que trabajó en la Unión Vecinal, gente que dejó todas sus ideas, su trabajo todo cuando era todo a honores, como se dice, en un paraje como era el Tropezón, como surgió con el tema de la placita, el club, la gente que plantaron los localitos de nuestro querido club. Así que qué mejor que eso que ahora que va un señor a repartir sus boletas de la luz, de todo eso, sabe en la calle de quién, por decir, nombrar a uno Manuel Murcia, Mario Galdámez, el nombre también de Orozco, el señor Lorca, y así Quiroz. Son gente que han dejado toda su vida, sus padres y algunos de sus hijos ya dejaron su vida también ahí en la zona y están sus hijos y sus nietos todavía. Para no generar ningún problema en el tropezón, ¿se acuerda el nombre de todos los nombres que se le van a colocar a la calle? Sí, se los puedo dar acá, los voy a leer. El señor Arturo Quiroz, Mario Galdámez, Francisco Fernández, Ángela Quiroz de Lorca, Vicente Morán, Primitivo Corbalán, Manuel Murcia, Ramón Videla y Nelly Mejía. De los cuales, de acá hay calles que ya tienen su nombre establecido. Ya era una ordenanza que estaba y se le adecuó los nombres a las calles que faltaban en ese momento solamente. Los demás siguen con el nombre que estaba, la ordenanza se respetó como corresponde. ¿Se va a realizar algún acto cuando se inaugure la señalización? Bueno, eso lo vamos a ver con la unión vecinal y el club, porque en este momento ya nos están faltando creo que cuatro letreros solamente para tener todas las calles y todavía quedan algunas calles traversales que podemos elegirles el nombre a la gente de nuestro querido paraje. Así que me alegro mucho de que los vecinos hagan hincapié en estas cosas, de trabajar en conjunto porque sabemos que errores cometemos todos, pero cuando es la mayoría tenemos que respetarlos y la decisión fue de toda esa gente como los dirigentes del club, dirigentes de la unión vecinal que llevan muy bien adelante el tema del agua potable que llevamos muchos años, gracias a Dios, sin inconveniente en la zona.